Con el objetivo de crear una agenda de trabajo conjunto con las comunidades de la localidad de Pinto, el Área de Relaciones Interinstitucionales e Integración Territorial, junto a la Comisión de Difusión de Carreras, viajaron hasta la cabecera departamental de Aguirre. Se brindó una charla-taller sobre reflexión vocacional con toda la información necesaria sobre la oferta de carreras y los servicios ofrecidos en nuestra universidad pública y gratuita. Promoviendo el diálogo intergeneracional y libre de discriminación, el Programa Educativo de Adultos Mayores organizó el Encuentro Ancestras, un espacio académico, cultural y social en el que se compartieron saberes y experiencias en busca de una vejez participativa sin diferencias de género y edad. Con la presencia de estudiantes, docentes, no docentes, familiares e invitados, el decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Eduardo Lian Ayub, tomó juramento a los nuevos integrantes del cuerpo directivo de dicha unidad académica, conformándose así las Secretarías Académica, de Administración y de Ciencia y Técnica. Trabajar en la gestión de este proceso, que no es otra cosa que continuar con el desarrollo de la Facultad y comenzar la normalización para que la Facultad de Ciencias Médicas pueda lograr todos los objetivos que están planeados desde un principio en este proyecto general. De distinta manera y cada uno en sus funciones podamos asumir esta realidad y este sueño que todos los santiagueños queremos que la Facultad de Ciencias Médicas se concrete, se desarrolle y que pronto tengamos nuestros primeros profesionales egresados de la Facultad. En todas las instancias del recorrido, tanto en las aulas, con los estudiantes, con los profesores, con los no docentes, es un trabajo que se va logrando de a poco y la intención particularmente lo que a mí me toca es lograr que se puedan llevar a cabo todos los concursos y poder elegir democráticamente nuestras autoridades. La UNCE firmó un convenio marco con representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios. A través de este acuerdo se buscará dictar una maestría en Derechos Humanos, única en su tipo en el noroeste argentino. Así también se anunció el dictado de cursos sobre Derecho Penal Juvenil. Trabajar con la Universidad Pública en fortalecer y profundizar la capacitación en lo que es el perfeccionamiento de distintos actores en Derechos Humanos y para generar el marco de una maestría en Derechos Humanos y que seguramente también va a generar que sea una de las primeras maestrías en este tipo de temáticas en el noroeste argentino. Hemos propuesto a la Universidad Nacional hacer algunos cursos de posgrado sobre Derecho Penal Juvenil para promover y defender los derechos humanos y contribuir a la capacitación, al aporte, a la batalla de ideas y también a la toma de conciencia para que tengamos de una vez por todas y para siempre un país independiente, soberano. Con el objetivo de recuperar saberes ancestrales y fomentar una conciencia ecológica, se dictó el curso-taller Salud y Plantas Medicinales en el Polideportivo de la UNCE. Especialistas y participantes se abocaron al tratamiento de afecciones estacionales a través de la recolección y el correcto uso de las plantas medicinales nativas para aportar una vida más saludable. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud presentó el libro Infancias Argentinas, una mesa-panel que estuvo conformada por el profesor emérito de la UNCE Dr. Alberto Tazo, el ex-subsecretario de la Niñez de Santiago del Estero, licenciado Félix Demasi y la autora del libro Dr. Mirta Zayda Lobato. Así también participaron de esta presentación investigadores del CONICET, docentes de otras provincias y estudiantes del nivel terciario y universitario. Bueno, el título lo sugiere, lo sugiere de manera fuerte, Infancias Argentinas. Entonces se trata de levantar un mapa sobre las experiencias infantiles en el país. Hay una idea muy fuerte de acercarnos al conjunto de esas experiencias en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito de la política, en el ámbito de los derechos, en el campo de las representaciones, al conjunto del territorio nacional.